Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lorena Chavarro Rodríguez y el día de hoy voy a estar presentando para ustedes el concurso Agroemprende en dos minutos. Este concurso fue organizado por el Centro de Investigación y Extensión Rural CIER de la Facultad de Ciencias Agrarias y por la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Esta actividad se inspira en el concurso Tesis en tres minutos, el cual fue adoptado por diferentes universidades, entre ellos la nuestra. En Agroemprende en dos minutos, los estudiantes tienen que presentar en dos minutos su idea emprendedora en el sector agrario. Las ideas participantes en el concurso Agroemprende en dos minutos fueron seleccionadas por medio de una convocatoria pública en la que se registraron 43 estudiantes, los cuales pasaron por un proceso de formación en un programa de ideación en donde se conformaron 10 grupos de trabajo, de los cuales el día de hoy vamos a escuchar a seis. Estas ideas fueron construidas a partir de la identificación por parte de los estudiantes de los restos del sector agrario y de los objetivos de desarrollo sostenible. El proceso de evaluación de estos seis equipos participantes resultará de la puntuación otorgada por tres jurados. Uno de ellos es Oscar Iván Monsalve Camacho, ingeniero autónomo, magister y PhD en ciencias agropecuarias. Es también gerente técnico de la Fundación Agroinnova. Nuestro segundo jurado es Claudia Milena Huitrago Rodríguez, administradora de empresas, gerente y fundadora de la empresa Las Puras Criollas. Y finalmente nuestro tercer jurado es Rafael Armando Castellanos, ingeniero químico y bioquímico, actual gerente y fundador de la cervecería Patriota. La calificación de estos tres jurados representará el 70% de la calificación total y el 30% restante lo asignará el público, quienes podrán dar su voto por la idea que les haya parecido más llamativa e innovadora. Para ello tenemos dispuesto un único link de votación, el cual ustedes pueden encontrar en el chat de esta transmisión en YouTube. Esta urna virtual está disponible desde este momento hasta este viernes 5 de noviembre. Este viernes es nuestro último día de la feria. Al finalizar la transmisión se revelarán las tres ideas innovadoras que fueron ganadoras. Los tres primeros puestos tendrán acceso directo al taller de exploración ofertado por la unidad de emprendimiento e innovación y se les obsequiará una maleta para computador. Adicionalmente, el primer lugar tendrá un cupo en uno de los diplomados ofertados por la Facultad de Ciencias Agrarias y el segundo puesto tendrá un cupo en uno de los cursos de la Fuerte Educación Continua de la Facultad de Ciencias Agrarias. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al concurso Agroemprende en dos minutos. Iniciamos con el equipo Agro Sostenibles y su idea, el Parque de los Tubércolos. Cordial saludo, nosotros somos agro sostenibles y nuestra idea de agroemprendimiento e innovación es el Parque de los Tubércolos. Ok, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero actualmente está perdiendo su biodiversidad vegetal de manera acelerada. Mi nombre es Kelly Alzate, soy estudiante de ingeniería agronómica y nuestra idea de innovación es el Parque de los Tubércolos, un sitio estratégico de conservación de la biodiversidad de tubérculos andinos. La industrialización del campo, la globalización del sistema de comida y mercadeo y el reemplazo de variedades nativas por variedades exóticas o mejoradas ha generado cambios en la alimentación y el consumo de estos tubérculos cada vez está en declive. Además, el desconocimiento de los recursos fitogenéticos de nuestro país y de su importancia en la seguridad y soberanía alimentaria es un problema que no sólo nos afecta a nosotros como humanos, sino a todas las especies en general. Con el Parque de los Tubércolos se busca conservar y utilizar las especies de tubérculos andinos, que hacen parte de la tradición cultural de nuestros pueblos indígenas y campesinos y rescatan nuestra agrodiodiversidad nativa. El parque cuenta con una completa oferta turística, gastronómica y ambiental. Las personas que lo visiten podrán realizar recorridos guiados por la finca en donde pueden conocer las colecciones in situ, conocer las labores del cultivo y la importancia de conservación de estos tubérculos. Además, podrías disfrutar de la completa oferta gastronómica como es la chicha de ibias, los cubios caramelizados, el famoso cocido boyacense, entre muchos otros platos. Todo esto involucrando las comunidades de la zona, quienes son los actores fundamentales en el proceso de conservación. No sólo conservamos tubérculos, sino también conservamos las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos. Muchas gracias. A continuación, el equipo Vodka Togosh nos presentará su idea de obtención de licor a partir de papá. Buen día para todos. Mi nombre es María Puebla Monsalve y mis compañeros son Geraldine Galeano y Juan José Reyes. Somos estudiantes de ingeniería agrícola de la Universidad Nacional y buscamos emplear y emprender en el agro buscando un crecimiento económico y un trabajo decente. Nuestros agricultores paperos, los pilares del próximo Vodka Nacional. ¿Sabían que hace unos años un agricultor recibía mínimo 50 mil pesos por un bulto de papa y hoy en día lo venden en máximo 25 mil pesos? Plicores Togosh o Vodka Togosh nace de observar el problema de pérdida de producto que sufren constantemente los agricultores por el cambio en los precios según la oferta y la demanda o por la calidad. Por esto hemos decidido buscar una forma de mitigar esta pérdida otorgando un valor agregado a este producto con sobre oferta en los mercados. Es así como surge la idea de realizar un vodka a base de papa con sabor a piña inicialmente para dar un toque más colombiano y distintivo. Realizando la compra de los a los pequeños agricultores de esta cosecha, la cual no está de la mejor calidad a un precio promedio anual y constante, asegurándoles así un ingreso fijo y elevando el mercado nacional del licor en Colombia. Para tal fin se buscaría dar capacitaciones que mejoren sus ingresos y las cosechas, dando una mano y pues una ayuda mutua. Una de las formas de distribución y pues darnos a conocer son mediante las ferias nacionales en las diferentes regiones, sobre todo las agriculturas. Y pues un dato que nos ayuda bastante fue que en el 2019 se tuvo unas ganancias de más de 7 billones de pesos la venta de licor destilado y se está cambiando el licor nacional que sería el aguardiente por otros como el ron, el whisky y el vodka y es el momento donde tenemos que aprovechar para meternos en el mercado y pues llamar la atención de estos nuevos consumidores. A continuación vamos con el equipo Ocama y su idea de productos transformados a partir de la boca. Bienvenidos, en esta ocasión pues les invitaremos a que nos acerquemos a nuestras raíces. Me presento con mi compañero Hernán Alpala y yo Juan Mejía, venimos de Ocama. En Ocama creemos firmemente que ayudando a los pequeños productores apoyaremos al crecimiento del agro en el país. Ocama empezará con aquellos que se dedican al cultivo de productos nativos, dando a conocer su exquisito sabor a través de distintas preparaciones, ya que evidenciamos que dichos productos son desconocidos por gran parte de la población que se habita, que habita fuera de los lugares donde se produce. Bueno, en esta ocasión el producto que hemos escogido como Ocama es la Oca, ¿no? Un producto nativo propio de nuestra región andina, por nuestras comunidades indígenas que aún la cultivan y por su gran sabor y sus nutrientes, ¿no? Y a este pues le hemos dado su transformación, en la cual pues hemos decidido hacer la mermelada, también se puede hacer postres, se puede hacer caramelos, y el cual pues son productos que tienen un gran sabor, ¿no? Para nuestro paladar. Y por otra parte pues es por darle el valor agregado a estos productos que tal vez no tienen comercio en las grandes mercados, y así poder dar a conocer que el campo tiene buenos sabores, tiene buenos productos de calidad, y pues otra parte que son orgánicos, ¿no? Entonces en esa parte darles a conocer a los, a las personas que sigan apoyando el campo, que sigan apoyando a nuestros campesinos que trabajan diariamente en la tierra. Gracias. Gracias. A continuación, el equipo Cascafé, quienes nos presentarán su idea de snacks a partir de sus productos del beneficio del café. Buenos días, somos Cascafé, y estamos conformados por Giovanna Calvachi, Juan Camilo Hernández, Juan Barbosa, José Andrés Solán, y mi persona, Juan Borrero. ¿Saben cuántos sacos de cáscara de café se desperdician por año? Pues sorpresivamente, la Federación Nacional de Cafeteros nos da el dato de que 75 mil sacos de casca de café al año son desperdiciados, y nuestra empresa Cascafé se carga de producir snacks a partir de desechos orgánicos. Los problemas a abarcar por nuestra empresa son los desechos orgánicos sin aprovechar, contaminación y poco consumo local. Ya como solución, lo que estamos brindando es una forma de consumo responsable con el ambiente y la sociedad, y los beneficios que ofrecemos son contribución al empleo en Quindío y Huila, entonces las personas que consuman nuestro producto van a sentir cierta satisfacción por ello. También generación de conciencia ambiental sobre el impacto de las cáscaras de café, inclusión de snacks sostenibles al mercado. También van a probar una nueva experiencia de consumir café, y por último, los beneficios nutricionales que tiene este producto, que son antioxidante, rico en fibra, acelerador del metabolismo y libre de gluten. Vale, como pueden observar, a mano derecha tenemos nuestra materia prima, que son las cáscaras de café deshidratadas, y a mano izquierda tenemos el prototipo del producto, que vienen tres presentaciones, endulzado en panela, miel o stevia. Ya en la siguiente diapositiva vemos la cartografía del equipo. Nosotros nos caracterizamos por ser un equipo multidisciplinario, entonces vamos a encontrar aquí nuestras fotos, nuestros nombres, nuestras profesiones y nuestros roles dentro del equipo. Y a la derecha vamos a encontrar datos de contacto, como lo es un código QR, para ingresar al grupo donde nos pueden dejar un mensaje, o un correo, o también tenemos un número telefónico. Muchas gracias. Continuamos con el equipo Polar y su idea de consultoría en el sector agrario. Un cordial saludo para todos. A continuación les presentaré nuestra idea de emprendimiento en consultoría para el campo colombiano. Según la misión para la transformación del campo colombiano, uno de los principales desafíos que debemos plantearnos es la inclusión productiva de los casi tres millones de productores rurales, transitando de una visión asistencialista a una donde sean ellos los actores de su propio desarrollo, valorando sus conocimientos, los cuales se reconoce que han sido subvalorados. Con esto en mente, planteamos una propuesta de consultoría interdisciplinar, con la participación de una especialista en ingeniería química, ciencia y tecnología de alimentos, con amplia experiencia en consultoría en el sector alimentario. Un profesional con maestría en el área de ciencia política, con amplia experiencia en gestión de proyectos, consolidación de iniciativas productivas, trabajo comunitario y trabajo con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Un ingeniero de sistemas, especialista con amplia experiencia en desarrollo de software y una profesional en ciencias forestales, con experiencia en consultoría ambiental, planificación predial y estrategias de desarrollo rural en transición hacia la sustentabilidad. El tipo de necesidades que vamos a atender son inicialmente el cumplimiento de requisitos técnicos legales, la adaptación a mercados, la baja productividad e incluso la reducción en las pérdidas de producto, en el ciclo de producción, transformación, distribución y comercialización en asociaciones, emprendimientos y empresas del sector agroalimentario en Bogotá y Cundinamarca. Articulamos los conocimientos profesionales con el fin de crear soluciones óptimas, sustentables e innovadoras que agreguen valor por medio del acompañamiento técnico e interdisciplinar a los procesos productivos, llevando la academia al campo, con el propósito de no sólo dar cumplimiento a los requisitos legales, sino que a través del trabajo colaborativo con nuestros clientes aumenten su productividad, sean más sustentables, fortalezcan su capacidad de adaptación en función de sus necesidades y expectativas socioculturales. Muchas gracias. Finalizamos las presentaciones de nuestro concurso con el equipo ACAS y su Día de Producción de Biomateriales. Cordial saludo. Nuestro equipo ACAS se enorgullece de presentar en la Feria Agroemprendimiento Innovación 2021 nuestro proyecto en la evaluación del potencial de residuos orgánicos para la obtención de un biomaterial. ¿Ha pensado cuántos kilogramos de plástico desechó usted en la pandemia? Nuestra propuesta pretende impactar la problemática generalizada de la cantidad de residuos orgánicos y plásticos. Más del 56% de plásticos son de un solo uso y más de 71 millones de toneladas de residuos orgánicos se generan al año. Nuestra propuesta está enfocada en el objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumo responsable. Nuestro producto se basa en la fabricación de biopellets a partir de cascarillas de café, cacao y la pepa del aguacate, los cuales serán insumo a través de nuestros aliados como agricultores, tiendas o restaurantes que generen estos residuos. Un biopellet será la materia prima esencial para las empresas transformadoras del plástico y conlleva beneficios a nuestros clientes por la reducción de costos o evitar sobrecostos de tecnología para el cambio de maquinarias y conlleva a un producto amigable con el medio ambiente para el consumidor final. Nuestro equipo está conformado por estudiantes y egresados de ingeniería química, agronómica e ingeniería industrial, además de administración de empresas, quienes estamos encargados tanto de la parte técnica de las propiedades físico-químicas del biomaterial y de la parte de mercadeo y publicidad en la propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.